Bueno, el postoperatorio realmente dura muy poco. En caso de cateterismo diagnóstico, cuando no hemos tenido que hacer angioplastia o quiere decir que no hemos puesto estén y hemos dilatado la arteria, si es vía radial, si lo hacemos vía radial, normalmente en 3-4 horas se va al paciente para casa y no tiene que hacer ninguna cosa especial. El primer día a lo mejor no hacer esfuerzo con la mano donde hemos hecho el cateterismo, pero el día siguiente ya puede hacer una vida bastante normal y no tiene que hacer nada especial. Cuando es femoral, el cateterismo diagnóstico y lo hacemos por vía femoral, tiene que darse en general una noche, si bien también en ocasiones podemos hacer un cierre con dispositivos especiales y puede ir el mismo día, pero en general se va en el día siguiente. Cuando es una angioplastia, en general siempre están 24 horas, pues su operatorio dura 24 horas, las primeras 4 horas el paciente en general está monitorizado, si le mira electrocardiograma, la presión arterial, que si tiene dolor, si tiene cualquier problema, después de esas 4 horas en general no requieren ninguna monitorización y el paciente ya puede ir a una habitación normal y puede hacer una vida pues dentro de la habitación de hospitalización normal y corriente. El día siguiente, si la mano o la pierna no tiene ningún hematoma y está todo bien, el paciente ya se puede ir a casa y puede ya incorporarse a la vida normal de una manera progresiva dependiendo de la situación clínica del paciente previa al cateterismo. Por ejemplo, un paciente que viene por una angina de pecho, normalmente ya puede empezar a hacer una vida normal enseguida. Si un paciente se le hace angioplastia después de un infarto, pues evidentemente tiene que haber una recuperación más de 3-4 semanas y hacer una vida activa progresivamente dado que un infarto requiere al corazón un periodo de tiempo de cicatrización.